Hola a todos, mi nombre es Ana María Castro, profesora de la Escuela Nueva Lengua Cartagena. A continuación les estaremos mostrando una entrevista hecha al estudiante Marvin de Suiza. Hola a todos, mi vida es muy agradable, muy agradable, muy agradable y muy agradable. Así que decidí viajar a Colombia durante seis meses y aprender la lengua de español. Yo decidí aprender español porque me gusta el lenguaje, es una hermosa lengua y mucha gente en el mundo habla español, así que es importante hablar ese lenguaje. Y algo que nunca olvidaré de la escuela aquí en Nueva Lengua es los profesores. Los profesores son muy amables, como un amigo, como un profesor, y siempre fue divertido hablar con ellos y aprender la lengua. Por lo que recomiendo la escuela Nueva Lengua es porque tienen una buena y especial manera de enseñar la lengua. Es siempre divertido, con juegos, y siempre hay diferentes... Es siempre diferentes... Yo recomiendo la escuela Nueva Lengua porque tienen diferentes lugares donde pueden aprender la lengua. Por ejemplo, Catagena, Bogotá, Medellín, y lo que me gusta de la escuela es que tienen diferentes actividades para aprender más sobre la ciudad y la tradición de la ciudad. Y me gusta mucho la manera de enseñar la lengua. Es siempre en una manera divertida, con juegos, y siempre van a ser divertido, y siempre van a ser divertido. Es siempre divertido. ¡Gracias! 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 Gracias.